Si una de sus metas para este 2023 es leer más, les tengo una recomendación de un libro que les va a ayudar a cumplir esa meta. Vamos a verlo. Entonces, este libro se llama Destroza este diario y todas sus frustraciones que tuvieron el año pasado, que no pudieron sacar, las van a poder sacar con este delicioso y hermoso libro. Entonces, déjenme les enseñar más unas páginas así al azar. Vamos a ver. Dice este, frota varias veces con tu lápiz. Entonces vas a agarrar un lápiz y le vas a frotar hasta que te canses. Vamos a ver qué otra opción tiene. Dice, pinta con la lengua, cómete un caramelo de algún color fuerte y lame esta página. Como ven. Ahora, este libro se lo compró mi sobrino para este año poder leer más. Y entonces, este, va, él va a escoger un par de páginas que vamos a hacer ahorita con ustedes. Espacio para comentarios negativos. Este espacio yo creo que está muy chiquito. Yo creo que se necesita un espacio más grande. Pero todas las hojas son así, queridos. Regala tu página favorita. Entonces, vamos ahorita con mi sobrino que escoja dos hojas y hacemos lo que digan esas hojas. Ya estamos aquí. Ya edigió un par de páginas de este Luca. Nos va a enseñar cuáles son. A ver, ¿cuál es la primera? La primera es esta de arrugar esta página para luego complementarlo con esta página que vamos a intentar darle con la, pues, bolita arrugada. Les queríamos enseñar una página que se nos hizo muy loca. Que es... Llévate este diario a la regadera. Está padre. Entonces, a ver, vamos a... Entonces, ¿tienes que arrancarla y arrugarla? Sí. Entonces, vamos a intentar. Yo creo que yo no soy muy bueno a arrancarla. Pues, esto diario es para que aprendas a arrancarla. Con ganas, duro. Eso, sin miedo al éxito. De todos modos, pues, se va a arrugar. Sí, se va a arrugar. ¿Cá? Ok. A ver, entonces yo me lo hago. Dice... Arrancar, arrugar. Entonces, arrugamos. A ver si quieres, por favor. La segunda es lanza algo y tiene ahí el signo de Diana, o sea, el signo para que le dé. Y tiene su bolita. Que acabamos de hacer con la anterior página. Ok. Entonces, vamos a... ¿Listo? ¡Eso! Y entonces, ¿qué otros retos has visto aquí que hay? Eh... Vi uno que era de hacer un... Con el papel... Un avión de papel. Está muy padre. Para aprender. También encontré una de regalarle a tu mejor amigo tu página favorita. Está otra que probablemente la subamos a TikTok si la quieren ver. Que es regálale tu página favorita a tu mejor amigo. La verdad está buena. Este, el que se me hace interesante es el de... Hay una que creo que le pasas el carro encima, algo así, ¿no? Sí, pero no sé si es en este. Ah, ¿ya hay otras versiones? Según yo, sí, no recuerdo muy bien. Pero creo que sí. Pues, ¿cómo ven mis geeks? Este es el destroza tu diario. Y, eh... Lo pueden utilizar para leer más este año. Para dejar sacar todas sus frustraciones del año pasado. A por esta página. A esa la van a hacer pedazos. Busca una manera de desgastar el diario. Entonces, está buenísimo este para empezar el año. Con un poquito de humor y con un poquito de lectura. Así que no se les olvide darle like, suscribirse, compartir. Y nos vemos en otro vídeo.